¡Hola de nuevo! ¿Qué tal estáis? ¿Habéis practicado? Recordad, mi nombre es Carolina Priot, soy profesora de danza del vientre y desde Casa Árabe de Córdoba queremos llevar una danza a vuestras casas. Vamos a repasar un poquito todo lo que vimos en el tutorial anterior. Recordad, hicimos un movimiento horizontal que se llamaba balance de cadena. Disociábamos la parte de abajo del cuerpo y con las manitas ahumábamos el movimiento. También estuvimos trabajando un movimiento de cadera vertical que se llamaba drop. Bajábamos la cadera con las dos rodillas flexionadas, subiendo el pie y abajo. Así de bonito. A un lado y al otro. También estuvimos trabajando un tueste cadera. Movimiento hacia adelante al que le añadíamos unos pies. Muy sencillitos. Y una manita. Eso es. También trabajamos un movimiento desplazado de cruzo de pie. Cruzábamos por delante, por detrás y golpeábamos. Por delante, por detrás y golpeo. Muy bien. Y finalmente trabajamos los brazos de ojos. Tapábamos la cadera, dejábamos los ojos al aire y abriamos los brazos. Con todo esto, hicimos una secuencia muy bonita que podéis verla en el tutorial anterior. Hoy empezamos con nuevos pasitos. Vamos a trabajar la parte de arriba del cuerpo, los hombros. Vamos a colocar una pierna delante, movemos los hombros hacia delante. No es hacia arriba, ¿vale? Es hacia delante. Muy suavito, sin poner mucha tensión. Y ahí intentamos relajar para hacer el shimmy de pecho. Relajo, 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 relajo. Muy bien. Esto tenéis que practicarlo un poquito. Normalmente se puede bloquear un poquito los hombros, soltáis, relajáis y volvemos a trabajar. Para hacer este movimiento, le añadimos un pasito muy sencillo. Solo marcamos con el pie delante, detrás, pivoteando o rebotando en la pierna del suelo. Eso, ¿eh? Y con la otra igual. Delante, detrás, delante. Lo podemos unir. Le agregamos y marcamos. Le agregamos el pie delante, detrás. Cambiamos de pierna. Y lo podemos hacer un poquito en diagonal. Muy bien. Esto es cuestión de práctica. Así que, mano a la obra. Siguiente movimiento. Vamos a trabajar ahora uno de los movimientos más conocidos de la lanza del vientre, que es el ocho maya. Es un ocho que intenta dibujar un símbolo de infinito con la cadera, de arriba a abajo. Al ser un movimiento vertical, vamos a usar la presión de rodilla. Vamos a trabajar. Subimos la cadera y contraemos el oblico. Alargamos con la sensación del balán y recogemos. Subimos, alargamos y recogemos. Subimos, alargamos y recogemos. Si lo unimos, queda un movimiento muy magnífico. Si veis, recordad siempre tener vuestra piel bien encajada, vuestros brazos colocados y el pecho bien hacia arriba. Vale. Vamos a unir estos dos movimientos que acabamos de aprender. Si nos colocamos de ladito, vamos a hacer vibración de pecho. Delante y detrás dos veces. Y con la pierna contraria hacemos malla, 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 malla. Al otro lado. Delante, detrás, delante. Y detrás, malla, 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 malla. Podemos añadirle unos bracitos. Dos, tres, cuatro, malla, 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 malla. Y uno, dos, tres. O podemos cruzarlos también. Malla, 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 malla. El que más os gusta vosotras. Bueno, continuamos. Vamos a ver un ocho más. Este es un ocho horizontal. Es el ocho de atrás hacia adelante. Para que lo entendáis un poquito mejor, vamos a recordar el movimiento del balance y del twist. Con la unión de estos dos movimientos, trabajamos el ocho de detrás hacia adelante. También vamos a dibujar un símbolo del infinito, pero ahora en horizontal. Por tanto, aquí trabajamos con la transferencia de peso. Las rodillas están estiradas y como en el balance, vamos a pasar el peso de una rodilla a la otra. Vamos a hacer cadera derecha atrás en twist, a largo un balance, delante, atrás, delante, atrás, delante, atrás, delante, atrás. Y lo podemos fluir. Podemos hacer brazos. Y aquí podemos añadir un twist que le va muy bien. Y ahora vamos a añadir todo lo que hemos aprendido hoy a la secuencia que tenemos del tutorial anterior. Todo con música. Cuidado. ¡Gracias! Bueno, pues llegamos al final de este tutorial, espero que os haya gustado y ahora sí, empezar a practicar porque ya tenéis muchos pasitos nuevos. Nos vemos pronto. Gracias.